especialista en temas de salud recomienda que todas las personas que participaron en lugares con mucha aglomeración deben tomar medidas como el aislamiento con las demás familias o hacerse las pruebas básicas del cobi estuviste puesto a bastantes personas y todos siempre hay un riesgo de que puedas contraer el virus va en dependencia de si está vacunado no está vacunado va en dependencia de tu sistema inmunológico y varias cosas que es lo indicado en estos casos lo indicado es que si tuviste puesto a grandes con acumulaciones inclusive si está vacunado puedes tratar de mantenerse un poquito aislado unos cuantos días ya sabe la gente los cuantos días que tiene que mantenerse aislado con cuidado y antes de sintomatología puede visitar a su médico si de todas formas quiere saber si se pegó o no se pegó para que visite un médico para que le haga por lo menos las pruebas básicas aunque sea las pruebas básicas no estamos hablando de hisopama pero si por lo menos las pruebas básicas para saber si tenés o no tenés y así puedes tener todavía mayor precaución en este caso lógicamente si andas en lugares públicos se recomienda que tenga bastante vacuación sobre todo con tus familiares con los que tienes más los dos allegados más cercanos sobre todo los que son mayores de edad o pacientes de que tengan que aceptan que tienen enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes hipertensión cardiopatía y cosas así manzanares dio a conocer la importancia de vacunarse contra el joven si de vacunarse para tener mayor inmunidad según estudios que se hicieron se descubrió de que los pacientes que se vacuna sin haber tenido el cobit pues tienen una una inmunidad muy buena contra las contra la contra el cobit y si ya te dio el cobit pues todavía mejor que te vacunes porque todavía la inmunidad es mucho mayor mucho más fuerte todas las variantes y todas estas cosas como ya el cuerpo estaba bastante inmunizado por ejemplo esta nueva variante de la micrón se ha visto que es muy leve pero no es que tanto que sea leve sino que como ha subido la inmunidad debido a la vacuna debido a la inmunidad natural propia de las personas entonces ha disminuido bastante la afectación ya más que todo como cualquier gripe noticias 12 darlen teyes